En una ciudad las temperaturas máximas de la pérdida entre el mes de julio se determina normalmente en una media de 26 grados. ¿Tiene la defensa científica? Dice, ¿cuántos días se puede esperar que tenga una temperatura máxima comprendida entre 22 y 28? Me calcula la probabilidad de que esté entre 22 y 28. ¿Vale? La edifico. Tiene que dar la probabilidad. En uno, en el lugar de X, 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 en el lugar de X. Tiene que dar la probabilidad de X, en el lugar de X, en el lugar de X, en el lugar de X. Esta me la da la tabla. Pero la hago frente. Está señalada. La probabilidad de X, en el lugar 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 de X. ¿Vale? La probabilidad de X, en el lugar 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 de X. La Minneapolis, en el lugar de X, en el lugar de X. El lugar de X es una llegada de X, en el lugar de X. Se me la da la thờiza. La probabilidad de X y en el lugar de X el lugar de X transferSi es un segundo de semana. ¡Vale! Quiero referencia a lo que dance, en el lugar de X. La probabilidad de X es un segundo de semana. ¿De la oportunidad de Xweighté恐 Esta es una llegada de X tercera y a los feragüedores? leider en el lugar de X. ¿Y Peter Owlete? La probabilidad de X. Y para que ya la combinada de X no hubiera tantoости. ¿Pero cómo se interpreta la temperatura? ¿Cuántos días van a tener las temperaturas? Esa es la probabilidad de que uno tenga la temperatura. Si Julio tiene 31 días, es muy difícil. Si me preguntan, ¿cuánto es? ¿Cómo se interpreta la temperatura? ¿Cuál era?